Un desborde de alegría en jóvenes y pobladores de Salinas Grandes tuvo efecto este martes al liberar más de 1.500 tortuguillos en las costas de este balneario. Una de las principales también, digamos, playas donde se da arribada, pero también acompañamos a esa conservación de los nidos. Y por ende, hoy estamos realizando lo que son la liberación de más de 1.700 tortuguillos de paslama y torita. Recordemos que la paslama, que es Lepidochelia olivacea, es una de las especies que está en peligro de extinción. Y con todo este esfuerzo, nuestro objetivo es que todos estos comunitarios que participaron, estudiantes, de diferentes, como decíamos, se apropien del recurso. Todo este espectáculo que ofrece la naturaleza puede ser apreciado por las familias y lo puede hacer con debida autorización, además, bajo el reglamento de las autoridades competentes. Estamos previendo otra liberación la próxima semana. Estamos valorando también con los técnicos viveristas para ver qué cantidad de tortuguillos salen la próxima semana para hacer también una buena actividad. Comienza con un vivero de tortugas para ayudar a las tortuguitas. Y este es nuestro 5 años y ojalá después de este año le veremos casi o más de 100.000 huevos. Para TV Noticias, Joel Soto. Yo hago las tortugas marinas.